Hola gamucinos pues aquí estamos en otro gameplay de los viernes hoy ha venido con nosotros nuestro amigo víctor hola bueno que tienes primero que comentar con nosotros víctor qué tal el día bien pues muy bien estoy con un secreto de estado bueno pues tengo un alter ego bueno entonces ya te estoy liando de se tenía con mucha facilidad pues hemos decidido mirar recicla no tienes nada a la basura se lo dice el administrador bueno fuera de eso hemos decidido empezar por un juego muy curioso que es el supergen fighter que es una versión muy chibi de street fighter de toda la vida donde vais a ver que tenemos los típicos personajes de street fighter y algunas sagas de peleas de capcom pero todo pues muy mono muy kawaii con estos personajes cada vez perdón vernos si tú super de forma es todo había jugado antes sigue jugué en recreativas hace muchísimo pero la verdad que es que no me acuerdo de nada de nada de nada pues estoy un poco igual la verdad aunque no tienes haciendo que esto como un déjà vu como si yo me hubo vivido esto no para nada verdad es que en total tengo memoria de pez vamos a echarle unos pocos duros yo juego con mi querido mando de neogeo y yo con el mío de play seca super este gusta la seca si pero no me gusta sony que conste sony o sonic sony el erizo si es verdad es que tengo un problema con los erizos si es verdad si bueno le vamos a estar y es verdad tendrás que darme sí vale vale pues mira yo me voy a pedir a churli porque es como muy cósmica no no curiosa de velocidad que es velocidad de quien pues no lo sé los ponemos los dos en dos yo pongo en dos y a mí no me ha preguntado la velocidad porque tú eres lento pero sí claro como de cerebro bueno pues vamos allá y hay hay cofres hay sí ahora te vistes de y si no sé quién es coño del ración esto es que es que no me acuerdo oye porque ésta no pega patadas como la tanda donde está sus piernas es hombre pero porque aquí sobre todo lo que tiene es cabeza alguna vez te has preguntado por qué tiene esas patorras chuli porque ejercita mucho sobre las piernas claro pero en que hemos llegado un momento que lo del fitness se le hace que si toma un balazo pero bueno yo te quiero dar amor y no hay nada tengo que es eso pues un burro estoy hecha una mother fucker ven aquí que te va a dar cariño de verdad esto es una vergüenza esto se llama violencia gratuita pero he ganado yo y cuando mueres te deshaces como me aman sí pero mira tienes ahí al indio a dalsing este que tiene nombre de medicamento limpiando el elefante y a bichos del dark talkers si no termino de ver cómo va el contador a el contador de ganar es como cabecitas nuestras que van muriendo conforme me quitas vida así mira a conmigo hoy porque me ha caído oye yo quiero tirar bolitas de éstas de a mira hago eso de la cuca de ésta no se llama toma come yo veo que estamos en como probando nada si realmente no he terminado muy bien de saber que estamos haciendo oye mira me encanta elena mira que sexy aquí comiendo un helado bueno y toma y oye como has hecho eso se puede saber pues una especie no me pregunté mira lo hago yo soy súper poderosa yo quiero que me peguen o sea la acerco quieres que te peguen sí desde cuando se ha convertido así chulín le va el bondad y todas estas cosas le encanta pero tú lo has visto mira tiene pinches en las manos y todo ella es la claramente la que iba a salir en 50 sombras de grey no lo sabías era la querella original sí 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 he muerto sí bueno ahora me tengo que seguir porque claro tú has ganado me tengo que seguir enfrentando continuamente contra chulín sí hombre ya tenía unas patas interesantes aquí que le pasan los ojos me hace dos jamoncitos como que le pasan los ojos que está ahí un poco con un poco vaída a ver quién me cojo ahora quién tenemos aquí pues tenemos a mega zangief venga sí dos amigos comunistas como encargo la amiga de la china comunista pero porque a ti es el único que le pide la velocidad sí pero no sé por qué a mí la mató osos a besos y mira que vaya más sexy y atrás bueno bueno es verdad como el abanico espero que estés preparado para perder pero esto que es bueno 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 soy todo un trabajador de la madre rusia la madre rusia vamos a ver pero acabo de hacer una cosa me has matado me ha quitado toda la vida hombre llámalo así es que se ha vuelto como supermona no es tan sexy que era no 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 mira mira que voy a matar y no sé por qué toma lucha libre pero mira te he dado de rebote zangief tiene toda una carrera de la lucha libre por delante se hace la kalinka es que es un baile y voy a morir bien bien zangief ha dado resultados la madre rusia ha ganado que realmente no sé si es zangief o ir en calzoncillos que siempre ayuda más muy cómodo mira una cara supernatura pero está como muy apretado pero tiene cicatrices simétricas porque ese autos califica es un emo tienes que agastar para ver si bueno pues creo que ahora voy a pedirme otro personaje sakura si sakura va siempre enseñando un poco todo el papete claro para distraer es un ataque y está con lo tú y yo con lo mío cada uno usa sus armas me encanta es que es súper alegre es un personaje que es para ver a mí me encantaban los juegos además creo que salía en el rival school también si no es ahora una si estaba invitada te estoy dando una palicia con satura pero de hecho me puedes hacer un perfe perfectamente te he tirado mi scooter hace fácil al perfecto lo menos que toma comete lo que tienes hambre hoy pero bueno pero bueno pero bueno yo aquí ofreciendo ella que está muy ofrecida al cannes y estoy dando el botón que no hace nada y porque tiene unas cuteres a mi pregunta toma bueno que con todo va a dar igual aquí faltada me faltan aunque es un personaje que nos creo que está tan sí creo que está si me has un cierto para el último combate me lo voy a coger pues mira fíjate no lo había visto estaba oculto y me siento una mujer poderosa aquí con sakura es muy buena bueno realmente soy bueno yo claro que no estoy abocado como se para esto pero bueno pero bueno que inventos este toma el cóctel anda anda o he muerto jajaja i am winner ella como no como siempre muy ofrecida eso sí lleva la ropa interior a juego claramente a ver por favor pero pasa una cosa pero si fuera la chica nunca llevaría la ropa interior a juego porque soy muy despistado anda si está tan pero era como secreto o así están al lado del mundo y al lado del que tanta como lo vas a decir para abrirme yo a otro personaje además yo creo que dan era maestro de sakura iba con ella yo creo que era su maestro ahora claramente el que gane es el maestro del universo no si del del cosmos del cosmos yo te voy a enseñar todo mi chakra mira mi aduken mira mío no te quejes sí pero compara el tuyo con este es que ves todo lo malo no sabes apreciar lo positivo por lo menos tiras algo y cuál es lo positivo de dan no sé cuál de rosa va de rosa es un hombre vivaracho claro es toma un poquito de tope sería un buen compañero de tarra no sé me prefiero llevar a blanca a blanca si que el betis me ha dado la cabeza a sakura y todo de haber dicho esto a ver no hay que vas a perder no hay posibilidad de ganar a sakura no 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 hay posibilidad de vencer a estar rodento vendiendo o sea tomando fideos de fondo me encanta que es un poquito de champán además es que está posibilidad por el ritmo ragatanga que no lo está bien y eso era mi especial o sea mi especial el dato especial es quitarte un trocito de vida además me encantaría saber cómo hacía esta tiene un ataque con las piernas así en plan loca pero no sé hacerlo me estás entreteniendo y todo es parte de mi estratagema psicópata y de verdad todo un poquito de champán pero bueno ataque aparte erótico festivo sí sí como las ganadoras de fórmula 1 un poquito de pena de la gente toma hay no que te hacemos no te mata de un personaje penoso te has hecho calaveras y yo te quería hacer mi ataque champán y la dolió la cabeza y no sé por qué no habrás hecho pues porque nos hará falta kimona está con kimono y toma mi scooter se te ve pero bueno esto de nuevo pero bueno pero es que me vas tú destrozando eso quería hacer yo hay que un paraguas es como muy en un personaje de nintendo no se puede decir nintendo a estas horas no es verdad no claro eso que no me entero que hace esa próxima película cual nintendo no no es esto que hace pégame o algo no quiero que probablemente sea un reversal y no le apetece pegarte para comprobarlo toma champán hoy pero bueno lo puedes cargar el champán sí claro lo estaba cargando para ti bueno ya me dejó de tonterías voy a ponerme todo serio claro claro toma mi scooter necesito exponerme aquí es que no soy mucho en champán no me gusta tampoco he vuelto a perder bueno creo que es una buen manera para un buen manero manero manera de dejarte como dios del universo del supergen fighter y cambiar de juego gracias gracias y por supuesto así que vamos a ponerlo directamente en otro vídeo no un aplauso para mí gracias 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 y vamos a ir pensando cuál ponemos siguiente vale vale pues estamos de vuelta con otro juego a petición de víctor porque creo que además ambos somos los grandes aficionados de la saga king of fighters total una de las mejores sagas de lucha ever así que hemos decidido echarnos directamente unas partidas al king of fighters y que gane el mejor vamos a ver vamos a echarle duro la verdad que yo era muy bueno en las recreativas ellos nos tenía pocos años retenté a 12 años por ahí o 13 y no había quien te partiera la pana y es que además con el team orochi no porque en el 97 bueno bueno es que a ver no soy la reparnoche porque hace mil años que no juego pero pero en recreativas es verdad que más de pequeño presumo de que no estaba mal es un dato curioso porque además tú estás jugando con mando y una cosa que me llamo en el fondo a los juegos de lucha yo creo por lo menos desde mi experiencia suelo ser mejor con un mando pero me gusta jugar con un stick a ver si yo también prefiero los mandos pero es verdad que cuando recuerdo unas recreativas la soltura que tenía con un joystick era diferente pero es verdad que ahora me cuesta más hacerme un joystick pero es que ya son muchos años pero para combos y cosas que esas el joystick para vamos no hay color venga tienes que cogerte tú también a yo estoy dando a estar no va mal arreglado si vale cuidado que no se nos enganchen los bajales bueno yo voy a por mi personaje favorito acena por favor porque atena porque yo soy atena yo soy atena más me encanta tener me encanta benimar me encanta el cosmos me encanta el cosmos me encanta pero pero tengo una duda es un chico es una chica troca una niña no vao es un chico vamos allá espero que no hacer un feo estrepitoso espérate que tampoco te creas que estás hablando aquí con la repanocha mira es que tú ya es atena bueno bueno yo tengo que ver cuáles son mis controles realmente esperamos ya ya irás aprendiendo ya irás aprendiendo sí pues es muy curioso porque el personaje de atena en cada juego iba vestido de manera diferente si tú sabías cómo sacar los strikers estos los que te ayudaban ya lo bueno me encanta atena super sexy maravillosa espero que no me la mate porque yo la aprecio mucho la aprecio mucho pero se supone que el objetivo es matarla ya pero tú ten en cuenta que es una chica una colegiala imprudente ahora mismo que por todo yo no sabía que tenía una serie atena y me la vi hace poquito la verdad que me parece un poco cutre así sigue un poco pero es decir que no estaba pero es una serie ni me dice así ni de cuando es pues creo que es del 80 y algo si mal no recuerdo no puede ser del 80 en serio ya este antes del propio king of fighters si no se llamará seico sol diario si no no sé no me acuerdo pero acércate dame cariño pero bueno te he dicho que te cuándo estoy con la puta es que esto río que es de art of fighting sí que nunca nunca me gustan estos personajes a mí no por muy toscos para mí como muy físicos yo me gusta más personajes a distancia espero no morir quiero quiero que salgan a la gente estaría bien por lo menos poder matarte a un personaje no por favor tienes que tienes que ser piadoso porque con una fémina como ella así que así que ya está bueno el combate super equilibrado y me encanta aquí cuando sale en este juego andy su hermano cuando sale me y porque sale con su bebé como así enseñar su bebé que han tenido un hijo pero may este andy la novia no te vas a morir te vas a morir pero bueno te he dado yo muerto pero yo también te he dado creo que te habrá quita vida con esperanza algo habrá pasado o no espero yo no me sacrifico así porque así te gusta animar me gusta animar pero animar es como una especie de fucker o algo así venimaru es que es como vamos a ver es como el personaje que le va a la moda en king of fighter es la breta porter es la breta porter es el carl agarfield del mundo ese en deca además es como un arguiducho tiene el pelo a la moda el pelo a la moda pero para tener su pelo es real es una permanente que se ha hecho bueno bueno voy a flipar como ahora y déjame el pajarínate y toma aquí en que te va a caer bien bueno se ha hecho lo que ha podido se ha hecho vamos a probar otra me encanta me encanta más un juego que yo creo que casi todo el mundo que ha jugado a jugador de pelea en 2d voy a volver a acogerme aquí hoy que tengo dos segundos para escoger pide tacho ya venga andy llama pues al final me ha dejado el striker oye como el striker pues yo le doy a c y b y sale vale vas a enfrentarte a pao que es un niño que viste muy raro pero me da un poco de cosas el niño muy rarito si yo lo veo raro déjame de esto es una conspiración contra la otra mira ahí está maíz ser si ser si jamás está aquí era del equipo de maíz hace bueno creo que siguen siendo del equipo como el equipo de la camión de equipo a este alquino fight de este no pues la verdad es que era muy bueno ven aquí papá te quiere dar de comer a más vao es que me encanta porque es una mezcla atena de que se me encanta el grupo de los psicosólicos si de hecho eran bastante cabrones que se enfrentaban contra ellos no pero bueno esto es todo de verdad juego sucio sea totalmente yo flipo a la semana pasada y toda la depresión siempre se ha quedado un poco más de un maltrato infantil lo que yo acabo de hacer no porque no te he llegado a dejar caos no sabemos en qué país es una norma clara de este país que si pegas a un niño pero no le dejas esta extenuación no pasa nada y según en el país que estemos la legislación vigente en ese momento claro así que bueno yo creo que te va en sereno porque así no estoy intentando hacerte yo en mi ataque y nada sí pero tu striker me acaba de dejado de dejar valdío mi striker es poderoso uy la ha usado mira aquí tenemos a antiguos miembros del equipo claro pero aquí yo diga sí es verdad porque está tan bonito porque si a todos es el es un clon es un clon de acercarte pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno que tengo calor pero déjame ya de freírme venga vamos allá pero lo que pasa es que este kyo va diferente al clásico si es diferente yo el kyo uno y el dos creo que uno tiraba al ras del suelo el fuego este que tenía otro hacía lo del puñetazo claro va variando por todas las parentes que ha tenido el personaje supongo y me encantaba un ataque que tenía venimaru pero no lo sé hacer cuál pues era lo que se lanzaba en plan muy rápido te cogía con las manos y así que luego daba como una vuelta sí y no consiguió hacértelo porque con el mando está mejor no consigo pero puede que me venzas y todo así que y mira que enganchado especial y todo bueno vamos a base de time up sí pero no he podido cubrir así que como éste que no has dado y ahora tenemos andy contra venimaru el dos rubitos los rubitos ser si ser si se existe aquí es a mira ese ese era quien te queda no sé quién te queda me que la pena déjame para mí nada visto que podrían que te sale lo de las llaves que creo que es algo que no nos haría a nadie pues esto es como el strike te has librado me refiero a deliberar de las llaves porque a mí me pasa siempre cuando me hacen una llave y nunca me libro pero es que no me da tiempo bueno ahora es cuando yo muero bueno 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 ten fe en tu poderío en mi poderío de rubiales si mira aquí me ha pegado esto bueno que me da cuenta que cuando haces el strike no puedes pegar toda la vez porque te he visto nada más que me tiras cada una pata y no ha sido para nada vamos a ver si te podemos hacer mi ataque especial el que yo quiero nada no puedes bueno acércate si quieres te doy mi permiso socorro acércate cariño venga acércate esto ha concluido ya bueno un juego más un juego más bueno ya estamos con por último juego al final nos hemos puesto muy neo geo hemos pasado de king of fighters y por último vamos a the last blade es un juego que la verdad es que es una delicia es el primer juego de no sé si lo sabes que es el primer juego de calor de guilty gear pues mira no tenía ni idea es extremidad más que ya se podía ver que un muchacho apuntado a maneras el aizuki ishiwatari este y es un juegazo o sea es uno de los grandes últimos juegos de neo geo junto con sengoku y garou pues yo tengo que decir que es un juego que me encanta por cierto no es como un fatal fury 4 está muy bien no no pero yo decir que este juego me encanta lo disfrute mucho en las recreativas sí quién te puedes escoger pues a la que sale en pantalla yuki yuki me gustan ambas me gustan la cara y yuki pero me gusta yuki especialmente yuki es un poco cabrona es muy fría y es como el sasmo frozen 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 es elsa a ver yo quiero primera en color normal porque a veces me la pido morena y no quiero pues a mí la cara con esto que le pasa mira tiene más que le cambia hasta el color de los ojos que tiene conjuntivitis hasta la piscina bueno vamos allá vale yo me lo he confundido con el pelo blanco ya en el ejercicio de qué cara tiene yuki sí interesante es interesante mi amigo de este juego es la keisha espejito bueno ya vamos mientras forman super guerrero como super saiyan bueno pues vamos a probar primero los comandos que no me acuerdo tranquilo cariño cariño tranquilo que yo te he quitado la mitad de la vida pero de un golpe de un golpe exactamente pero yo además todavía no he podido ni tocar yo es que guardo muy buenos recuerdos además no me pegues tanto déjame un parazo a ver la verdad que yo he echado demasiados recuerdos por detrás lo que no recuerdo y eso es lo que no se hace los especiales o sea yo aquí no tengo ni idea cómo vaya ni yo tampoco o sea que no te preocupes por eso voy a morir creo no sé quería hacerte una cicatriz de recuerdo vale claro let it go let it go mi nombre es geloglífico sí vamos allá quiero hacerte el especial porque yo no me quiero morir bueno quiero o sea tenemos ahí una geisha que está caramelada con ese hombre con el señor Miyamoto Miyamoto si déjame has averiguado que se llama el señor Miyamoto si pero bueno como se hace esta esta señora como hace sus ataques más pues eso es lo que también intento llamar igual cuando ya sé como se hace una cosa que es que yo no sé si es que tiene un comando para hacer el ataque o es que yo no me acuerdo sinceramente lo tengo un poco olvidado hombre pues esta vez por una puta vez que te estoy tupiendo porque estás robando los juegos ahora te lo acabo de hacer pero más mata ahora que había salido mi brillo especial se parece mucho este juego a samurai solo no sé si lo has probado sí sí los he probado pero qué opinas de ellos me gusta pero sinceramente me prefiero este hombre no hay color pero si te voy a decir yo no me colo yo acercarte a mi cariño choque de poderes hombre el rayo y el hielo están esto podría ser protagonista de la nueva película de los rayos y hielo señor de melena blanca contra señora de melena rubia tú te llamas caer que significa caer de perder claro se ha caído caer bueno mejor pierdo yo aquí el nenda tengo que vencerte por que sí porque soy power power y creo que vas a perder si no pierdo antes claro vamos a ver esto está claro que al final uno de los dos tiene que perder o podemos quedar en doble que ello pero yo tengo que decir una cosa ya no me gusta yuki ya no 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 me acuerdo de sus comandos no me acuerdo de nada bueno pues te tengo que volver a intentar primero porque el auto creo no no tú te fastidias y con caer o si no no puedo no puedes no puedo creo no pues tampoco te crees que se controla ese me encantaba a muchos personajes más y yo no ni siquiera me la pope con los ojos rojos anda que ese posible esa mirada de sexy y yo qué pasa que no veo voy con los ojos cerrados de la vida pero tu personaje me encantaba es que uno de los que más me gustaba por la rapidez esa así en la espada no se me reconoce me llamo morrilla oye me acabo de dar cuenta una cosa creo que no te he ganado ni un solo combate todavía si puede ser yo lo que quiero hacer es el ataque especial y me ha quedado las ganas tu personaje es lo que me gusta de tu personaje que no me quiero acercar por eso mismo mira pues me acabo yo de descubrirlo pero hay que perros más monos ahí comiendo con los ojos rojos así se parecen a mí es mi hijo así que bueno creo que esto ya pero me quedo con la cosa que no puedo hacer un especial maldito yo creo que te voy a dejar que que me hagas algo porque yo quiero hacerte algo mira vamos a terminar voy a intentar que cogerme también a yuki yo lo de yuki yo lo de yuki es tu propósito pero yo veo ojos rojos vas a ser la que ha salido de la piscina con el cloro ya esto dónde está yuki es a mirar había un personaje también me gustaba mucho el de las tortugas de abajo que tiraba tortugas mira mira yo ni me acuerdo bueno vamos allá con yuki 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 que se habrán dicho pues no sé por qué no lo oigo de esta aquí hola hermana te amo cuántas cosas que hace estamos que es yuki claro vamos a ver esto es un dolor de yukis de yukis la verdadera ya por el arrastre por el suelo pues bueno básicamente hay que llamar a alguien a que sea tu competidor a todo esto porque vamos no tengo ninguna oportunidad yo también estoy teniendo suerte porque eso es lo que se le dice niños cuando vuestro amigo el que os tupe dice que es que estás teniendo suerte o de repente ves que empiezas a ganar como yo ahora está siendo bueno realmente podría masacrarte y piensa que te puedes presentar un torneo con el poder que tienes ahora sí 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 no te parece un poco misterioso no que ha podido pasar la verdad me entretenido mirando a la de isa a cara hombre es que la que se va provocando la de isa es tope power bueno creo que esto ya es el combate definitivo no eso podría ser el nombre de una peli de goku que probablemente lo sea sí 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 y todas las pelis de goku se llaman el combate perfecto vale pues te digo que por favor el último sea c18 que yo la amo me encanta amas a c18 yo soy fan de c18 y de c17 sí me encantan son mis personajes preferidos bueno yo creo que por ahí claro eso yo el que ha quedado como un paquete o es victor el que ha quedado como un dios hemos quedado guay hemos quedado los dos muy bien bueno una última pregunta a todos que alguien había jugado previamente a estos juegos que opináis de la franquicia last blade king of fighters que os parece os gustaría que siguieran porque esto es verdad en los 90 hubo todo un movimiento de juegos de lucha que eran con los muñequitos cabezones estaba que si virtua fighter kits estaba este supergen fighter hubo varios os gustaría que volviera gustaría ver un chiviteken o algo así bueno algo más que quieras decir al minas amigos yo te estoy mirando estoy jugando a ciegas y estoy ganando es claro un máquina o sea que me contraten porque es que la verdad yo no salgo de mi asombro y nada pues que vean todos los vídeos que va a haber muchas novedades que se suscriban por cierto e importante dentro de poco vamos a hacer sorteos vale así que estamos atentos a los vídeos porque probablemente preguntaremos una serie de cosas para poner en los comentarios vale así que he estado atentos un poco más de emociones nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego dios